¿Qué te gustaría que Ariel te cocine? La verdad que yo soy sencillo, una milanesa con pavos fritas es mi plato favorito. Ariel, cocinate un sushi. Para mi querido Ariel, que lo veo todas las mañanas, le quería pedir algunos sanguchitos de carne, de cualquier cosa. Asado con ensalada, que se llenó hoy, espectacular. Un buen plato de ravioles. Ariel, acabo de terminar de correr y me comería unos fideos con tomate con cassé y un poco de albahaca. ¡Bravo! Bueno, 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 bueno. ¿Se dibujaron los sueños, chicos? Sí, se dibujaron. Hay que dibujar los sueños, ¿eh? Hay que dibujarlos, contarlos, porque ahí a la vez los vas hasta mejorando. Yo mi dibujo lo puedo mejorar seguro, soñando. Sí, pero el sueño va muy bien. Bueno, ahí hubieron pedidos a lo loco. De todo lo que pidieron. Sanguchitos de carne. Hubo mucho de sándwich, ¿no? Sí, sanguchitos de carne y demás. Bueno, yo voy a hacer para esta época unos buenos sándwiches, que es una alternativa buenísima. Sanguchitos de cuadril. Colitas de cuadril al horno. Pero acá, en este sándwich, yo les digo, el que se va a llevar mucho de este sándwich va a ser el pan. Voy a hacer un pan que se llama chiavata. ¡Ay, chiavata! Son panes fáciles para hacer en la casa. Son panes que tienen mucho sabor. Por una amiga que absorbe el jugo de la carne y que cuando lo comes queda rico, rico, rico. Miren, hacemos así. Directamente.